Hola a todos y bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. En esta ocasión haremos un análisis sobre los estragos que causan las lluvias temporales y descubriremos las causas por las que las calles y avenidas colapsan en inundaciones. Acompáñennos hasta el final de este reportaje donde exploraremos las causas y también cómo prevenir estos incidentes. La temporada de lluvia ya se encuentra en pleno auge. Desde el pasado mayo el país ha estado afectado por fenómenos climáticos que traen constantes lluvias. Estos se presentan en ondas tropicales, depresiones e incluso pueden llegar a convertirse en huracanes. Generalmente estos sistemas comienzan a gestarse en el Caribe y se extienden al territorio centroamericano, a la república mexicana y partes de Estados Unidos. Estos sistemas provocan intensas lluvias que por lo general desatan una gran fuerza y traen una cantidad excesiva de agua y vientos. En días pasados el territorio salvadoreño estuvo severamente afectado a tal grado que llegó a declararse un estado de emergencia nacional. Esto activó todo el aparato de protección civil y puso en alerta a las autoridades. Se pusieron a disposición albergues y tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada han estado proveyendo seguridad y resguardando las pertenencias de aquellos que han sido evacuados. También se pusieron en pausa temporal las obras de construcción en proyectos tan importantes como el viaducto Francisco Morazán en Los Chorros, donde gracias a una planeación estratégica las obras de mitigación lograron paliar cualquier daño ocasionado por estas condiciones. Operando en conjunto, las Fuerzas de Protección Civil han realizado labores de remoción de derrumbes, corte de árboles caídos y demás obras en aras de proteger a la población. Cabe destacar que el Ministerio de Obras Públicas ha estado removiendo obstáculos de las vías de comunicación terrestre, asegurando así la conectividad ante cualquier eventualidad ocasionada por el clima. Sin embargo, las fuertes lluvias que azotaron el territorio nacional ocasionaron severas inundaciones en áreas urbanas, como la Colonia Médica en San Salvador, el Boulevard del Ejército, entre otros puntos. Pero ¿qué es lo que ocasiona las inundaciones urbanas? Realmente se trata de un problema serio, el cual debe ser resuelto cuanto antes, pues aún queda mucha temporada lluviosa por delante. Los sistemas de drenaje urbano juegan un papel crucial en la prevención de inundaciones en nuestras ciudades. Estos están diseñados para recolectar y desviar el agua de lluvia. Estos sistemas consisten en alcantarías pluviales, tuberías subterráneas y estaciones de bombeo que trabajan conjuntamente para mantener secas nuestras calles. Sin embargo, durante las lluvias intensas, estos sistemas pueden llegar a obstruirse y fallar. La acumulación de basura, hojas y otros residuos, así como sedimentos arrastrados por el agua, pueden bloquear las alcantarías y tuberías. Además, el crecimiento urbano y los cambios climáticos incrementan la presión sobre estos sistemas, que a menudo no están diseñados para manejar el volumen de agua actual. Mantener y actualizar estos sistemas de drenaje es esencial para prevenir las inundaciones y proteger nuestras comunidades. Es necesario que todos colaboremos para prevenir este tipo de situaciones. Poner la basura en su lugar, no arrojar desechos sólidos en tragantes y alcantarías y colaborar con las autoridades es fundamental. Si bien existen cuerpos encargados de estas tareas, debemos también realizar nuestro deber ciudadano y hacer nuestra parte. Ante la presencia de nuevos sistemas climáticos, la prevención es la mejor manera de combatir estos estragos. Colaboremos con las autoridades y sobre todo demos el ejemplo para el manejo de los desechos sólidos. Si usted se encuentra transitando mientras ocurre un fenómeno de este tipo, lo mejor es no exponerse. Aguarde en un lugar seguro para que pase la lluvia y luego diríjase hacia su destino. Es también importante saber en qué momento se puede transitar y cuándo no. Con respecto al transporte colectivo, es fundamental que se implementen protocolos para manejar estas situaciones. Las autoridades deben proporcionar rutas alternas y opciones para prevenir que las vidas humanas se encuentren en riesgo. De igual forma, si usted se encuentra cerca de una zona propensa a derrumbes e inundaciones, le exhortamos a que se deje ayudar por las autoridades en el traslado a los albergues que han sido puestos a disposición de la población. Juntos podremos salir adelante y hacer frente a esta nueva temporada lluviosa, que desde ya se viene mostrando cada vez más fuerte. Mantengamos el espíritu de colaboración y solidaridad que caracteriza a los salvadoreños. Con esfuerzo y unidad podremos superar cualquier adversidad climática y construir un mejor El Salvador para todos. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas ayudar a este canal, puedes hacerlo por medio del botón de gracias y Paypal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!